¿Sabes tú algo acerca de mi pasado? ¿De dónde vengo? ¿Cómo es que aquí yo he llegado? ¿En dónde habito? ¿Por dónde vivo? Mi nombre completo, con apellido ¿Sabes tú? Mis años de existencia Si tú es babotas o si tengo inteligencia Tengo una carrera o terminé la secundaria Si soy autado o si nací en una cesárea ¿Sabes tú? ¿Cuánto peso o cuánto mido? Si estoy cuerdo, si estoy loco, si estoy ido ¿Cuántas mujeres me han amado? ¿Y cuántas de ellas me han dejado? ¿Sabes tú cuántos tatúes tengo en mi piel? Adivina, quiero un brocalzo en mis pies ¿Por cuál partido? ¿Es el que voto? ¿O si a la religión? Yo soy devoto ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me Sabes tú si estoy todo fumado, si alguna mujer yo embarazado ¿Cuánto gano haciendo rap? Si soy mantenido o vivo con mi mamá Sabes tú si me dieron cariño o si de niño me rompieron el hocico ¿Acaso sabrás tú si soy alcohólico? Si pa' vivir vendía periódicos Sabes tú si he sufrido en dolor, podrás reconocerme solo por mi olor A ver qué marca de cigarro fumo, cuántas veces compro mota y me dan guarumo Sabes tú si alguna vez tuve pelo, era chino, gracio o tenía dreadlocks ¿Cuántas novias tengo si estoy casado y cuántas me dejaron por ser un marihuana? ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me Sabes tú si yo lavo mi ropa, si me gustan flacas o me gustan gordas Si me gustan flautas o me gustan tortas, si me gustan altas o chaparronas ¿Sabes tú por qué me dicen Luca? A ver dime el nombre de alguna de mis rucas Si tengo yo carro, ¿cuándo cumplo años? Si paso de los treinta o estoy en los veintitantos ¿Sabes tú si estuve en prisión? ¿O qué tú sabes si compuse esta canción? ¿Cuántas veces me han puesto en la madre? ¿Pero cuántas veces yo les puesto en su madre? ¿Sabes tú si escucho rock and roll? El punk, el dog, el soul, el pop Solo sabes lo que yo sé de ti y por eso en virtud me hice en un MC ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Ni siquiera te conozco y ya estás hablando de mí ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón, you don't even know me ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Óyeme cabrón